Los raíles Flex de Balay son 100% extensibles y fácilmente intercambiables en altura, lo que permite una perfecta visibilidad y seguridad para acceder al interior del horno. Su colocación es muy sencilla, basta con fijarlo en el nivel deseado de la grada lateral y listo. Están incluidos en todos los hornos serie cristal y aportan ese plus de comodidad y flexibilidad que necesitas. Gracias por ver el video.